Encontrarte fue casualidad, pero era inevitable En mi corazón siempre serás inolvidable Yo sé que la distancia lo hace todo imposible Pero escuchar tu voz aún es algo indecisible Y aunque ya no pueda verte más que dos fotografías Te prometo que algún día te voy a besar Tú sabes que te amo desde que nos encontramos Tú sabes que nunca te lo pude decir Y ahora que te encuentro, nena tengo poco tiempo Esta canción de amor y mi rock es para ti Encontrarte justo a tiempo antes de ponerme viejo Y por fin decir que nunca me olvidé de ti Tu sonrisa sigue siendo esa luz en mi camino Encontrarnos frente a frente, tal vez sea nuestro destino Y aunque ya no pueda verte más que dos fotografías Te prometo que algún día te voy a besar Tú sabes que te amo desde que nos encontramos Tú sabes que nunca te lo pude decir Y ahora que te encuentro, nena tengo poco tiempo Y ahora que te encuentro, nena tengo poco tiempo Esta canción de amor y mi rock es para ti Tú sabes que te amo desde que nos encontramos Tú sabes que nunca te lo pude decir Y ahora que te encuentro, nena tengo poco tiempo Y ahora que te encuentro, nena tengo poco tiempo Y ahora que te encuentro, nena tengo poco tiempo Mi corazón sigue latiendo para ti Tú sabes que te amo desde que nos encontramos Tú sabes que nunca te lo pude decir Y ahora que te encuentro, nena tengo poco tiempo Esta canción de amor y mi roja es para ti Tú sabes que te amo desde que nos encontramos Tú sabes que nunca te lo pude decir Y ahora que te encuentro, nena tengo poco tiempo Mi corazón sigue latiendo para ti Tú sabes que te amo desde que nos encontramos